El... la pantalla no. Ah, la pantalla. Está grabando, ya está grabando. Está bien, se paró el motor. Está grabando con todo. Acá siento bien o paro? ... Ouh, la. Ha, 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 ha. ... ... Mira que estás envoltado, chico. Es un juego. Gracias. A ver, explícame cómo es lo de los cambios. Para arriba, para adelante, sube los cambios. Ve que ahí está bien pinta. Si lo ves para adelante, ve que lo te manda en la cesta. Si yo aprieto el embrague, él lo tira en la cesta. Si yo tiro bajo y aprieto el embrague, lo baja. Está bien. Es decir, cuando lo tiras en el embrague. Está bien. Igual que vos vienes a tirar el cambio y después vas a tirar el embrague. Claro. Vienes a tirar el cambio y después vas a tirar el embrague. Ajá. Pero van muy despacito los demás, che. Los demás, digo, van real despacito. Lo que tiene que llevarla a ser en una banda. Ah, sí. Tiene que llevarla a ser en una banda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A la mierda. Es que no me lo cargado. Menos mal. ¡Uuuh! ¡Me lo puse! ¡Jajajaja! ¿Te vas a pasar? ¿A ver cómo va? ¿Puede que me sacas? ¡Está grabando! ¡Jajajaja!